Pan como símbolo de vida y rosas como signo de belleza. Estos son algunos de los regalos que recibieron Minerva Cisneros García y sus hijos de la Iglesia Congregacional Unida de Cristo en Grimsboro, un lugar que desde hoy se convierte de manera oficial en su nuevo hogar. Pues pensamos en la seguridad y fue la razón por la que venimos. Minerva debería salir del país mañana viernes 30 de junio, según le indicó el servicio de inmigración, pero el tener dos hijos ciudadanos estadounidenses de 6 y 3 años de edad y el más mayor de 21, amparado por DACA e invidente desde los 6 meses debido a un cáncer en sus ojos conocido como retinoblastoma. Yo la necesito, la necesito, la quiero, a mis hermanitos los quiero. Ha hecho que Minerva tomara la decisión de quedarse aquí, refugiada en esta iglesia. Esta es una de las habitaciones que los miembros de esta iglesia han acomodado para que Minerva Cisneros García y sus tres hijos se puedan sentir como en casa. Aquí antes no había ni muebles ni tampoco televisor. Como comunidad de fe, decía esta mañana la pastora, están haciendo lo que algunos representantes políticos se han negado a hacer hasta ahora. En 2001, Minerva Cisneros fue detenida en la frontera al intentar entrar al país junto a su hijo Eduardo, en aquel entonces de 5 años de edad, según nos indica ella. En 2013, el servicio de inmigración le suspendió de manera temporal su deportación debido a la condición de su hijo mayor, una suspensión que le han ido garantizando cada año, hasta su última visita a las oficinas de ICE donde le comunicaron que debía salir del país. Bueno, va a ser muy difícil, pero estoy luchando para que no pase eso. Minerva Cisneros García es la segunda persona que de manera oficial se refugia en una iglesia en Carolina del Norte para evitar su deportación. Desde Greensboro, Belén Gómez Jordana, Univisión.